Marzo Lago 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 Eeeh, me poneo mujer, pa' to' los veleros ha sido exquisito Pa' to' los veleros ha sido exquisito Porque toca mucho, vuelve muy bonito Porque toca mucho, vuelve muy bonito Ahí viene Ahí viene Suena, increíble Y uno se pone ¡Qué lindo! ¡Gracias! Eeeh, me poneo mujer, pa' tu seriedad, siempre tu trabajo Con tu seriedad, siempre tu trabajo Al llego de nego, hay que respetarlo Al llego de nego, hay que respetarlo ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah, eh! Música Es una leyenda en el acordeón Es una leyenda en el acordeón Música 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 Música